Un minuto, vamos a cambiar de tema, sin duda que el metro se ha convertido en la región metropolitana, en el medio de transporte más importante y la extensión al sector poniente de Maipú es el sueño de miles de vecinos de la comuna, al menos 250 mil de ellos hoy no cuentan con una red del tren subterráneo. Vamos con Joaquín San Martín para hablar de este tema, para ver cuáles son las probabilidades de que llegue a pasar el metro por ahí. Ya te escuchamos, te vemos también Joaquín, muy buenos días. ¿Qué tal Carla? ¿Cómo estás? Muy buenos días porque claro, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, se reunió la semana pasada con el Ministerio de Transporte para solicitarle esta extensión de la línea 6 para que llegue acá al sector poniente de la comuna de Maipú, algo que podría beneficiar a cerca de 250 mil habitantes de acá, de este sector de la comuna. Para conversar un poco más sobre eso, sobre estas extensiones, para ver a cuántas personas más podría beneficiar, qué puede pasar con otros sectores de la comuna, estamos con el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, alcalde, muy buenos días. Si pudiera contarnos un poquito sobre esta propuesta que usted presentó al Ministerio de Transporte. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carla. A todos quienes nos están viendo en la casa, espero que nos estemos despertando con harta energía todo y toda a esta hora. Sí, bien lo explicaban anteriormente, nosotros como municipio siempre estamos a veces muy preocupados de la urgencia, ¿cierto? Y los temas que ustedes están cubriendo, seguridad, las calles, las fugas de agua, pero también tenemos que pensar la comuna del futuro, la comuna que estamos construyendo. Y ahí hay una demanda que es muy sensible dentro de la comuna de Maipú, que es la extensión de nuestra red de metro. Muchas personas dicen, pero si el metro ya llega a Maipú, ¿cierto? Maipú tiene cinco estaciones, todas en el eje Pajaritos, pero no olvidemos que Maipú más que una comuna es una ciudad. Acá viven casi 600.000 personas y todo el sector poniente de Maipú, donde nos encontramos en estos momentos, en el Parque Tres Ponientes, hacia nuestras espaldas, viven más de 250.000 personas que no cuentan con estaciones de metros y tienen que perder a veces más de una hora o una hora y cuarto de viaje solo para llegar al centro de Maipú. Por lo tanto, lo que fuimos a plantearle al Ministro de Transporte, y se lo vamos a plantear también al Presidente de la República, es poder generar una extensión de la línea 6 de metro, que hoy día tiene su estación terminal en Cerrillos, para que conecte con la Plaza de Maipú, la línea 5, agregue una estación acá, en el Parque Tres Ponientes, que estamos solamente a paso del Hospital El Carmen, y genere una estación más en las naciones con portales que es el corazón del sector poniente de la comuna. ¿Qué significaría eso? En la práctica, que una persona que sale, por ejemplo, del Liceo Nacional de Maipú, y que hoy día tarda cerca de una hora y media en poder llegar a la estación Los Leones, puede hacerlo en 35 minutos. Es decir, ganar dos horas al día, en vez de estar arriba de una micro, poder disfrutar con su familia, poder estudiar, poder leer, poder hacer deporte, poder tener vida. Así que creemos que es una inversión muy justificada desde el punto de vista de la justicia territorial, que va a beneficiar a 250.000 personas, y que viene, yo creo, a reivindicarse con un sector de la comuna que ha estado muy postergado. El sector poniente de Maipú es el sector con los más altos índices de vulnerabilidad dentro de la comuna. No ha tenido inversión pública importante durante los últimos años, y esa es la demanda que estamos empujando, que el metro llegue al poniente de Maipú, para que así 250.000 personas se vean beneficiadas. ¿Un sector poniente que actualmente tiene problemas de locomoción? Tiene bastantes problemas de conectividad. La misma avenida Rinconada, bueno, acá hay un proyecto que puede generar un corredor de uso, que puede permitir una llegada más rápida al centro, pero también nosotros lo vemos desde un análisis más comparativo. Por ejemplo, Maipú ya tiene cinco estaciones de metro. Puente Alto, que es una comuna similar, tiene cinco, pero tiene proyectadas dos estaciones al 2027. Y la Florida, que es una comuna menor, más pequeña que Maipú, tiene hoy 11 estaciones de metros y 15 proyectadas al 2027. Maipú construyó su última estación de metro el año 2011, y desde ahí no ha tenido ninguna, ni construcción, ni proyección de línea, siendo que la población del sector poniente aumentó en un 300%. Por tanto, acá ha habido un crecimiento demográfico muy grande, que no ha tenido un correlato en la extensión de la red de metro, y que puede seguir creciendo. Recordemos que Maipú tiene altos paños rurales, que según el nuevo PRMS pueden ser urbanizables. Por tanto, es una población que puede seguir creciendo, y que creemos que se hace urgente, que cuente con conectividad de metro, no solo para poder facilitar los trayectos al centro de la ciudad, sino que también para poder darle valor a un sector de la comuna que ha estado sumamente postergado, sumamente abandonado. Muchas veces en Maipú se habla que pareciera que la comuna llega solo hasta el Parque Tres Ponientes, y que hacia nuestra espalda, la municipalidad, el Estado, ni nadie llega. Bueno, estamos haciendo un esfuerzo muy grande nosotros por revertir esa situación, por inyectar inversión al sector poniente de la comuna, y creemos que la llegada de metro sería una buena forma de coronar un trabajo que venimos realizando con mucho esfuerzo de darle dignidad a todos los vecinos de Maipú, independiente del barrio donde vivan. Lo que le importa a la gente, ¿cuánto me puedo, usted lo mencionaba, cuánto puedo ahorrar en tiempo? Por ejemplo, lo mencionaba la Plaza de Maipú, pero por ejemplo, al centro de Santiago, a Providencia, a lugares de trabajo, ¿cuánto se pueden ahorrar los vecinos con esta extensión de metro? Mira, la llegada más rápida que tendríamos por la extensión, por ser línea 6, es a Los Leones. Yo hoy día, desde las Naciones Conportales hasta Los Leones, si me tomo la micro a las 8 de la mañana, no me voy a demorar menos de una hora y media. Con el metro nos demoraríamos 32 minutos, es decir, conectaría con dos estaciones de metro a la estación Cerrillo, calculamos en 8 minutos, y desde Cerrillo hasta Los Leones por línea 6 tiene un trayecto que son de 26 minutos medio. Por tanto, estaríamos reduciendo casi en una hora el tiempo de viaje de muchos maipucinos que trabajan en el sector oriente de la ciudad o en el centro. A su vez, lo que decimos hoy día, muchos de los servicios dentro de la comuna de Maipú lamentablemente están concentrados en el centro. Por cómo se desarrolló la comuna, un vecino que vive en el poniente no puede acceder a todos los servicios a trámites de banco en el poniente. Tiene que necesariamente ir al centro de la comuna y en ese trayecto puede perder 45 minutos o una hora dependiendo del tráfico vehicular. Por lo tanto, creemos que es importante que la llegada de metro también lleve aparejada llegada de nuevos servicios para pensar una ciudad que se organice de forma más justa. Hoy día, lamentablemente, todos lo sabemos. Nuestra ciudad se construyó de manera tal que todos tienen que ir desde las periferias hacia el centro para trabajar, para encontrar servicio. Y lo que buscamos un poco es democratizar ese desarrollo trayendo una estación de metro. Aparte, estuve en el parque. Espacio acá tenemos para poner una estación que iría muy bien ubicada. Estamos rodeados de muchas viviendas con avenidas principales. Así es que nada, lo hablamos con el ministro. Él nos dijo que era una de las posibilidades que estaban estudiando seriamente. Es decir, la demanda del municipio va en directa relación con lo que el ministerio está explorando. Y la idea es que el próximo año haya anuncios sobre nuevas extensiones de red de metro. Y ahí confiamos desde Maipú que el presidente Gabriel Boric va a entender la relevancia, la importancia de esta demanda para poder comprometer. Entendemos que es un futuro. Las estaciones de metro no se construyen de un año para otro. Son compromisos presidenciales que pueden tardar entre 6 a 8 años en materializarse. Pero lo importante es que exista el compromiso y que Maipú se ponga de una vez a la fila y deje de estar postergado porque vemos como el metro sigue creciendo en Puente Alto, sigue creciendo en la Florida, va llegando a nuevas comunas. Y nosotros desde el 2011 no tenemos novedades al respecto. Usted lo mencionaba. Construir un metro no es llegar y poner una estación. ¿Es un proyecto vial el que ustedes están presentando al Ministerio de Transporte? Sí, nosotros tuvimos una conversa preliminar con el subsecretario de Transporte antes de juntarnos con el ministro precisamente para ello. No queríamos levantar una demanda que no tuviera ningún asidero, que no tuviera respaldo técnico, que no fuera viable en términos de inversión. Y exploramos en conjunto la alternativa. En un minuto se pensó en extender la línea 5 de metro y luego de conversaciones, de revisar los números que tenían sobre la mesa y los estudios que se han realizado durante los últimos años, se vio que la opción más conveniente y más posible es generar la extensión de la línea 6 hacia el poniente de Maipú. El ministro dijo que era una de las alternativas que ellos consideran que tenían más sustento, que era viable, por supuesto, hay una restricción siempre económica. Allá hay que ver la rentabilidad social de los proyectos considerando un montón de variables, pero estamos muy confiados y muy esperanzados que este es un proyecto rentable socialmente, rentable económicamente y que nuestro gobierno va a entender la importancia de darle mejor acceso a la ciudad a más de 250.000 vecinos y vecinas de Maipú. Yo creo que todos son conscientes de la cantidad de maipucinos que hay en la ciudad. Yo creo que en todo lugar de trabajo siempre hay un maipucino que tiene que viajar largo tiempo para poder llegar y esto ayudaría a todo ello. Así es que estamos muy confiados, vamos a iniciar pronto una campaña más mediática también de mucha conversación con distintos actores porque somos muchos, yo creo, los que queremos el metro para el poniente de Maipú. Una pregunta, ¿qué pasa, por ejemplo, con otros vecinos, Ciudad Satélite, los vecinos de Ciudad Satélite? ¿Se tienen medidas de transporte para otras personas, otros habitantes de la comuna? Ya, ahí tenemos muy buenas noticias también. Nosotros estamos hoy día en ejecución de obras del proyecto del tren Melipilla o muy conocido como el Melitren. El Melitren contempla tres estaciones en Maipú, una en Vespucio, una en Tres Poniente con Camino a Melipilla, que tendríamos que avanzar por acá hasta llegar a Camino a Melipilla, y otra estación en la Ciudad Satélite. Ese tren va a estar operativo el año 2026, ya está en obra. Bueno, los vecinos de Maipú que pasan por Camino a Melipilla deben ver que las estaciones avanzan a gran ritmo y ya el año 2026, contando con esas tres estaciones, le damos conectividad a toda esa ala de Maipú. Ciudad Satélite, El Abrazo, Los Bosquinos, La Villa, Los Héroes, que hoy día, bueno, no sé si tienen algún conocido en Ciudad Satélite, pero las personas que viven en Ciudad Satélite y salen hasta ahora en auto, se pueden demorar fácil dos horas en llegar al centro de la ciudad. Los tacos por Camino a Melipilla son brutales. Esa es una demanda muy sentida e histórica de la comunidad, pero que afortunadamente ya está en vías de solucionarse. El tren está en construcción y ya el 2026 va a estar inaugurado a mí me tocó hace poco hacer una visita inspectiva a las estaciones, avanzan a gran ritmo, así que tendríamos ya cubierto el eje Pajaritos, que hoy día cuenta con cinco estaciones de metro, el eje del Camino a Melipilla, con el proyecto del tren que está integrado a la tarifa VIP, es decir, un vecino puede tomar el tren, conectar a la estación central y con la misma tarifa poder llegar a comunas como Providencia, Las Condes, Ñuñoa, cualquier comuna donde trabajen. Y lo que nos está quedando pendiente es este paño, es el sector poniente de la comuna, donde más gente vive, donde viven las personas más vulnerables, donde menos ha llegado al Estado y donde tenemos la deuda más grande que reparar, así que iría a la demanda que tenemos como municipio, pero sobre todo como comuna de Maipú, es tener una estación de metro acá en el Parque Tres Ponientes, que facilitaría mucho a todos los usuarios del hospital y en las naciones comportables para todas las personas que viven en ese sector de la comuna. Perfecto, ahí teníamos entonces parte de esta propuesta entregada por el alcalde de Maipú, la cual podría beneficiar a más de 250.000 personas que viven acá en el sector poniente de la comuna de Maipú. Bien, vamos a ver si esto se concreta. Le agradecemos al alcalde. Gracias a ti también, Joaquín. Que tengan ambos un muy buen día. Nos vemos. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Mototurros.